Mi gente, feliz año nuevo que ha llegado 2023 y antes que hablamos de esta bebida quiero que sepan que voy a empezar a vender el café otra vez. Si están interesados o probaron el café anterior, siguen este canal que en un par de semanas voy a tener más información. Ahora la bebida. La bebida que estoy hablando se hizo bien popular con Tik Tok y es una bebida que en verdad no tiene un nombre pero es bien fácil. Jugo de China o naranja con el café y sé que el sonido de eso de esa mezcla no suena como va a saber bien pero si te gusta el café como fuerte este es algo que debe tratar pero quiero coger esa misma mezcla y pues hacer morir soñando y ver cómo se va a mezclar con el café y a ver qué es el mejor de los dos. Lo mejor es comenzar con un jugo de naranja fresca. Puedes usar jugo de naranja de botella pero el sabor no va a ser lo mismo. Cuando empieza con un jugo natural esto le da tiempo para que se enfríe antes de agregarle el café. Esta es una bebida sencilla pero si quieres hacer morir soñando añade azúcar y una cuchara de vainilla. Es muy importante a revolver esta mezcla cuando empieza a poner la leche evaporada. Si no se va a dañar la leche. Y a este punto si quieren probar el morir soñando ha llegado al final de esta receta. Para hacerlo un poquito mejor lo vamos a traer a la licuadora y después ponerle el café. Llegamos mi gente. Vamos a probar y hablar de esta bebida. Vamos a empezar con la jugo de naranja con el espresso. No lo mezcle cuando vas a beberlo porque tú quieres tener el sabor de naranja con el café como a la misma vez cuando empiezas a tomarlo. Tú no quieres mezclarlo porque te va a dar un sabor diferente que en verdad no me gusta. Pero así como está, sabe bien bueno. So, cheers. Es diferente, no es algo dulce pero con jugo de naranja natural o de verdad no de botella va a ser una bebida bien buena. Ahora, a mi gente dominicana, no me griten. Esta es la segunda que hice porque pues me lo tomé antes que hacer este video. Pero, sabe bien bueno. Sabe bien bueno. Este tiene mucho hielo adentro pero te da el sabor de como el dulce de morir soñando como un punch, como algo fuerte del café detrás de eso. Es una bebida, you know, para tomar cuando están con tus amigos o se van afuera para disfrutarle el sol y cualquier cosa. Pero no se preocupen si no tienen el equipo que yo tengo, si quieren hacer un café fuerte, pueden usar una greca o una cafetera o mocha en inglés. Si saben, si vienen de la isla, saben que esto puede hacer. En otro video se lo voy a enseñar como a sacar un sabor bueno de un café usando una greca. Y pues, que han pasado una vida buena y un año nuevo bueno. Y pues, buen provecho. Saludos. Saludos.